Hey mami, hey Despieres por la noche y le llamo a Gaby Si quiere dar el rock tengo listo el caddy Ella siempre dice claro que si daddy Pero saca fiesta al colimari Lolar tubado es mi hobby Y si soy así lo aprendí de Snoop Yogi No chotear a que fresca money Y tener respeto de todos los homies Homie, homie, hey, hey Vamos brincando en el Cadillac Way Esta bitch quiere un poco de yay Me siento como en Steelbrain Todo bien, ok Rest in peace pa' mi tío Nate Siempre con buena actitud Pues todo lo aprendí de mi tío Snoop El día que me muera y estoy en la cruz En mi funeral que suene Ginanjus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nooks El día que me muera y estoy en la cruz En mi funeral que suene Ginanjus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nooks Let me get at it Laid back like a crap mat No static And no debris You're listening to the D-O-double G I walked in with a grin Ordered me a glass of gin Before I go You know it's indigo And yeah I'm on that end though So I'm layin' low Feelin' good Tryna stay O G And the place to see Cause that's all I do And that's all I be Now you can agree or disagree Who you talking to? Not me I break that damn And when I do my thing This is the thing El día que me muera y estoy en la cruz En mi funeral que suene Ginanjus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nooks El día que me muera y estoy en la cruz En mi funeral que suene Ginanjus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nooks Te quiero mamacita Desde chiquito escucho doggy style Te pongo de perrito Como te explico no es pedo mío Toda la culpa la tiene mi tío Y le agradezco la enseñanza Porque hoy nadie se pasa de belga o que tranza Me enseñaron a lo gangsta Lo mantenemos fino con mucha elegancia No te compares homie hay niveles Puro West Coast a la clica somos fieles Somos conocidos y así en todos los hoteles Nos miran llorando siempre con las mejores fieles Baby dime tú que quieres No te preocupes por esas mujeres P-I-M-P A-L-M-A-N con D-O-W-C El día que me muera y estoy en la cruz En mi funeral que suene Ginanjus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nooks El día que me muera y estoy en la cruz En mi funeral que suene Ginanjus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nooks Yo en mi funeral que suene que suene a todos mis nooks Y anda en mi ein No! 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 Gracias por ver el video.